Berti Venegas Lynch dio una magistral cátedra en la Comisión de Libertad de Expresión y dejó llorando a los zurdos. Milley tiene derecho a defenderse. Solamente digo que dentro si nos preocupa la noble profesión del periodismo, también hay que reconocer que hay mucho mercenario con la vestimenta de periodismo para operar. Ustedes habrán visto en el programa de Mirta Legrán, que estuvo Alfredo Casero y también estuvo Mónica Gutiérrez. Si bien Alfredo Casero creo que dijo muchas verdades, tomo lo de Mónica Gutiérrez respecto a esto de las licencias de periodismo que sugería Alfredo Casero, que me parece una medida absolutamente fascista. Absolutamente fascista. Decir quién es periodista y quién no, sobre todo ahora con el tema de la tecnología que sin menospreciar, por supuesto, el tránsito de la preparación para ser periodista, una persona con un celular es un periodista, está transfiriendo información también. Y la diferencia con Milley, que tanto se habla acá, y a mí me parece muy perturbador, que después de una hora y media de esta reunión, recién Banfi y Asmachet hacen la referencia al tema de las persecuciones en el interior, porque los representantes no dijeron absolutamente nada, muy tangencialmente, y los entraron en el tema nacional, parece que tienen el foco puesto entre Avenida Rivadavia, Balcarce y Yrigoyen solamente. Mencionaron documentos que tienen, que me alegro si es así, vinculado a lo que son los feudos fenomenales que hay de persecución en el interior, donde un periodista habla en contra del régimen, que es prácticamente su quinta personal, en todo sentido, desde las empresas hasta los medios, y se tiene que ir de la provincia directamente por las persecuciones. Entonces en la época del kirchnerismo se usaban las herramientas que Javier Milley se está sacando de encima, está sacando de encima justamente al Estado. ¿Qué tenías cuando perseguías en el kirchnerismo? Un periodista. Tenías la FIP, tenías los servicios de inteligencia, tenías por supuesto la pauta, porque en la medida que tengan la pauta, en esa medida, sea el 80% o el 2%, ahí está tu jefe, y esa está tu línea editorial. Ni les digo el tema de nodio, que sería bueno que algunos periodistas también vengan acá para contar cómo el nodio le venía a decir lo que tenía que decir a un medio de comunicación que tampoco se mencionó acá. Y nada, y todas estas cuestiones de las policías del pensamiento. Entonces, lo que Milley hace, es decir, como un ciudadano, si estamos de acuerdo que hay igualdad ante la ley, el presidente también tiene derecho a defenderse, igual que tiene derecho a defenderse un periodista, habiendo una supuesta simetría con un ciudadano común que le dice a un periodista barbaridades. Entonces el periodista tiene derecho a defenderse, y hay una simetría, porque tiene los medios de comunicación, habla todos los días por una radio y tiene una supuesta simetría. La diferencia con Milley es que Milley no le echa el aparato de la fuerza y aprovecha eso al periodismo. Se habló también de esta cuestión de estar bien la crítica, pero no tanto. Entonces, ¿cuál es el límite de la crítica? Si decimos que la libertad de expresión es al 100% y no hay peros, porque yo siempre insisto, el que dice, creo en la libertad de expresión, pero no cree en la libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión, como muchas veces se ha insistido, no es para hablar del clima, es para decir cosas muy controversiales. Pero ¿cuál es la diferencia? Si nos pasamos de la raya, como ha pasado periodistas con Milley, y eventualmente los periodistas tienen la oportunidad de hacerlo con Milley, vas a tribunales, vas a tribunales. Pero no hay que cercenar la cuestión de la libertad de expresión, lo cual no quiere decir que no tengamos responsabilidad por nuestros dichos y nuestros actos. El paradigma, como también se mencionó, endógeno que está sufriendo el periodismo, que está cambiando, y creo que tiene que el periodismo, igual que los bancos, igual que las radios, igual que los diarios papel, ayornarse y salir de un esquema que hace muchos años es como lo conseguimos y está realmente cambiando. Y muchas veces medios ineficientes estaban sujetos a la vía sanguínea de la pauta oficial. Entonces lo que corrompe el periodismo en ese sentido es justamente la pauta porque pierde la libertad en cuanto a que tiene su jefe. Lo cual no quiere decir que un medio privado, financiado privadamente, tenga una línea editorial particular que se le dé la gana, que sea, como suscribiría el diputado Castillo, marxista al 100%, fantástico que lo tenga. Tiene que estar sujeto al rigor del mercado y a la evaluación de los auspiciantes y su audiencia para mantenerse en el mercado. El diputado Carlos de Córdoba decía, la cuestión esta de Twitter, lo asociaba con las redes que tangencialmente también Celeste Ponce mencionó, que lo igualaba con que te persigan en la calle insultándote del tema de Twitter. Hay una gran diferencia. Una cosa es la vía pública, donde por supuesto no tenemos la libertad de tránsito y no tenemos por qué estar sufriendo esas agresiones. Ahora Twitter, al igual que un canal de televisión o un bar, es un medio privado, de muchísima potencia, pero un medio privado. De manera que si nos metemos ahí, como cuando metemos la televisión en nuestra casa y nos quejamos de la programación y necesitamos la estupidez de tener el horario de protección al menor, que en definitiva nosotros los padres somos los que metemos la televisión ahí, podemos sacarla y tirarla por la ventana, se debería poder emitir lo que uno quiera. Estamos nosotros metiendo ese instrumento. Entonces en Twitter pasa exactamente lo mismo que en las redes. Si nos metemos en Twitter, entramos a un bar donde la dinámica es insultarte, te vas del bar. Y eventualmente si pasa mucho eso, y es una cosa discrecional, que cuando a Elon Musk se le ocurre insultar a gente, y es una cosa totalmente desagradable o discrecional, se van a crear los incentivos para que exista otra red, si es que el servicio de comunicación a través de las redes sociales es válida, y van a competir como pasa con los tomates, si nos venden tomates por podidos. La cuestión de la violencia verbal que se sigue a la violencia física, tengamos cuidado con eso, porque quien determina el tema que es violencia verbal, quizás dentro del periodismo mismo, si suscribimos esto, estamos mordiéndonos la cola y jugando en contra... ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Termino? ¿Es corto? Por favor, estamos terminando. Andate, andate. Bueno, entonces quedate y escucha. Entonces en la violencia verbal, si estamos hablando de libertad de expresión, decir que guarda con la violencia verbal que conduce a algo, la parte de la prevención puede conducir a la mordaza que ustedes creo que no suscriben. Estoy de acuerdo, por eso, si estamos en Twitter, no nos gusta en Twitter, nos vamos de Twitter. Si yo voy a una radio que me trata mal y no me gusta, no voy a la radio. Y por último, el tema este que está conectado con el tema de lo que se dice y las ratas, el que no se considera rata, el que se considera que se haga cargo cada uno, la cuestión de los ensobrados, tiene la posibilidad que si, como en algún caso, se mencionó algún periodista en particular, de la misma forma que a mi ley le dijeron nazi, periodistas recurre a la justicia. Entonces, si hay algún periodista, yo siendo periodista, si a mí me dice ensobrado, vos, Berti, sos un ensobrado, tengo el momento de oro para hacerle un juicio al político que me lo está diciendo, sea quien sea, e instalarme durante 200 años. Entonces, hagan, y lo que le quiero decir, sí, sí, sé que les cae muy mal. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, sí, mucha libertad de expresión, tenés que aprender un poquito. Vamos cerrando. Bueno, y dentro, dentro, lo que solamente digo, es que dentro, si nos preocupa la noble, la noble profesión del periodismo, también hay que reconocer, que hay mucho mercenario, con la vestimenta de periodismo, para operar, eso lo tenemos que saber, y es una función de ustedes, para limpiar el periodismo, pero esto es una cosa de la actividad, que también como hay periodistas, hay políticos ratas, hay malos verduleros, y hay malos periodistas. Gracias. El diputado nacional de la libertad avanza, es uno de los integrantes, de la comisión de diputados, que trata todos los temas, referidos a la libertad de expresión, un tema muy cuestionado, por los kirchneristas, que se cansaron de perseguir, al que pensaba distinto, durante años, pero ahora resulta, que le importan los ataques, de mirar y al periodismo, que no son más que su derecho a réplica, y la defensa por todas las mentiras, que emiten los mercenarios, de los medios, a los cuales se les cortó la pauta, a cero, desde el inicio de su gobierno, y que no se le perdonan, cada día que pasa. Sumado a esto, la democratización de las redes, que le permite a cualquier ciudadano, común y corriente, estar a nivel de los mismos periodistas, que se creían seres superiores, y que todo tenía que pasar por sus manos, cuando muchos por mercado, no valen nada. Como es el caso del payaso Brancatelli, que se sumó al streaming, con números de absoluto fracaso, o tantos otros kirchneristas, que demuestran, que si no hubiesen tenido estos privilegios, nadie les daría ni la hora. El diputado, una vez más, con sus capacidades intelectuales, barrió por el piso, todos los relatos de los surdos, y mercenarios, que no pueden soportar, el éxito del gobierno de Milay, y su comunicación, a través de redes como Twitter, que por este motivo, la censuraron en Brasil. y se하시는zię ambiental, P personnel no tan se Utilicily, el éxito del南 periódico, el éxito del fondo, que no han visto todo, que no tienen que ser picstico, que losנhow, que no tienen que ser picastella, que no medidas no Começa,